¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. El hype es real. Puedes obtener puntos de platino. Vale, perfecto. Gracias, máquina. Señor de España. Jugando Pokémon Españita. Elige tu fotografía. Mismo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me voy a llamar, hijo? Pues me llamo el Cephyrox. Ok, dude. Ahí estamos. No podrás cambiar el idioma ni tu nombre con más tarde. Cambiar peinado, cambiar aspecto, el aspecto y el idioma, y eso me da igual. Tengo ganas de ver... Tengo ganas de ver cómo empieza esta nueva Academia Uva. Por ser Púrpura, por supuesto. Estamos con un Pokémon Púrpura. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver los primeros. Yo tengo claro al 90%, salvo que ahora me enamore de otro. Tengo claro que voy a por Fuecoco. La Academia Uva. ¿Dónde se fomenta la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor? Su puerta se abre para ti, para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon. Permíteme que me presente. Me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia Uva. Pared así distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes. Además, en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon. Su hábitat es de los más diversos. Pero ¿por qué cada generación de Pokémon, tío, nos explica esto en cada juego de Pokémon, tío? Pueden verse en el mar, solucando los cielos. Recuerda incluso pueblos y ciudades. Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente. Por ello, el objeto de la Academia Uva es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor. Y de ser una persona proveniente de todo el mundo dispuesta a aprender conjuntamente. Y como buenos entrenadores que son, combate con sus Pokémon para volverse más fuertes. Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado. En esta Academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte a ti mismo. ¡Pokémon Púrpura! κ ¡Pokémon Púrpura! ¡Pokémon Púrpura! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Guardando, perfecto. Tengo curiosidad por cómo empiezo, por cómo voy a tener mi primer Pokémon. Mira la Nintendo Switch ahí puesta. Uh, tiene bajadita de FPS, ¿eh? Vale, levantarse. Gráficamente, Game Freak, la verdad que, bueno, que se podrían hacer cosas con Pokémon de la hostia, pero no os voy a mentir. Mmm... What the fuck, digo, ya lo he roto. Tengo un bolsito de gorro, puedo dar un cabecero. Es que, tío, es Pokémon España, joder, no me jodas, está claro, tío. Bits. Buenos días, Zephyrox. Anda, se te has puesto en un uniforme ya y todo. Claro, como es el primer día de cole nuevo, pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate. Pero creo que te he dado demasiada prisa, cariño. Justos que habéis llegado más de la Academia, han dicho que no vayas todavía. Al parecer, te he acabado de llegar algo muy importante que te hace falta para matricularte. Pero ni rastreo por ahora, ¡din-don! ¡Ups! ¿Será lo que tenía que llegar? Vengas, a ver quién es. Con permiso. El director. Creo que iba a ser el Sérfido, si no me equivoco, espero que disculpes la trata del proceso de matriculación y que no hayas presentado como es debido por otro lado. Me llamo Clavel y soy el director de la Academia UBA. El ministro de director ha venido a visitarnos. Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurra mi academia. Tomé, ha quitado la recomendación para los nuevos alumnos. Muchas gracias, no hacía falta que se molestase. Pero ya que está aquí, ¿por qué no se queda tan largo? Tampoco lo quiero molestar. Cariño, me gustaría preguntar una cosilla del director. ¿Por qué no vuelvas a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te hará falta la bolsa y el gorro. Okey, pase por favor. Ahora se enamora Clavel y la madre del niño. Se enamoran y cuidado. ¿Quieres con el borso y me entrego el gorro? Pues sí. Tiene alguna que ha trabajado de FPS, pero bueno, ni tan mal. Seguro que la apreciáis vosotros también. Pulsa el botón aquí para acceder. Vale. Para acceder al menú principal, selecciona guardar el menú para guardar provecho de la aventura, guía de la aventura, bolsillos, objetos claves. Vale. Perfecto. Vale. Veo que ya lo tienes todo listo. Veo. 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 Pues a ver dónde tengo la cabeza. Se me ha olvidado de integrar el tema más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. O sea, hagamos un sitio tan amable. Aquí nos van a dar a elegir ya los tres Pokémon, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tiene que darnos? Yo creo, yo imagino que serán ya en la elección de los tres, ¿no? Una elección un poco rara. Pero bueno, en plan, te ofrecen, al entrar en una academia, te ofrecen una rama de Pokémon. Quiero pensar, ¿eh? Salís, pequeñe. Ahí está. Lo tengo claro, tío. A todo el mundo que se ha metido en nuestra academia se le hace entrega de un Pokémon. Así que haría la hora que diga uno de los tres para que sea tu compañero. Esprigatito. Aquí tenemos a Fuecoco, el Pokémon Fogodrilo. ¡Co! Y por último, aquí está el Quackly, el Pokémon Patito. Quack. Los tres son muy afectuosos, tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado. Ah, lo tengo claro, tío. Mírate por dónde. Parece que has excitado la curiosidad. Me encantaría quedarme para ver cuál cogería mejor. Pero va siendo hora de que emprende la marcha hacia la siguiente vista. Estaré en la casa de allí. Estoy pensando en la cama, me voy a buscarlo con detalles, decidido. ¿Hasta nuestro próximo encuentro? Lo tengo clarísimo, tío. Y yo, las texturas se ven como el culo, en serio, ¿eh? Qué buenos modales tiene el directo. Hay que ver. Ahora tienes que elegir a uno de los tres. Qué difícil, si todos son una monada. Y apuesto, ¿por qué no te le vas a todos de paseo para ver qué tal? Así podrás conocerlos a fondo. Vale, tengo un regalito de parte para empezar el curso con ganas. Pues... Ha obtenido el Smart Rotón. Este Smart Rotón en el bolsillo es el objeto clave. Un objeto inteligente de las últimas generaciones. Con el interior se ve un Pokémon llamado Rotón. Cuenta con una buena variedad de aplicaciones útiles. A ver cómo se ponen las instrucciones. Pulsa ahí. Con eso puedes abrir el mapa. Seguro que te resulta útil. Cuidado con perderlo o que se te caiga. Venga. Hasta luego. Lo tengo claro, eh. ¿No puedo correr? Está así volador, eh, vale. Y no puedo correr en ningún lugar, tío. Quiero correr un poquito, tío. Si no, el movimiento es hiper lento, tío. Bueno, parece que... Que no, que hay que ir lento. Mira, en el mapa nos ponen los Pokémon que hay. Hostia, que lento, tío. Es muy lento, eh. Espero que vaya más rápido. O que se puedan hacer otras cosas más adelante. Ahora, joder. Tengo claro que fue gosco, eh. Lo tengo clarísimo. Los cambios de escena, tío, son brutales, eh. Los FPS y tal, tío. Las bajaditas que tiene. Los cambios de escena, tío. No Beck! ¿Eres el entrenador de estos peques? Pues no es el caso, no. El Cifreus todavía no ha elegido su primer Pokémon. Me pregunto cuál de ellos le corresponderá tal honor. Lo tengo claro ya. Bueno, no nos conocemos, ¿no? Vaya, ciertamente no te ha dormido el laureles. Director, no me digas que... En efecto, está el Cifreus, el nuevo alumno que se incorpora ahí a la academia. Ya sabía yo, y encima somos vecinos, ¿no? He visto cosas que os acabáis de mandar y eso. Así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Yo me llamo Mencias. Está en mi casa. Aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Un placer conocerte, vecino. Vamos a hacer buenas migas. ¿A que sí? Claro. ¿Ves? Si es que ya me quedé bien. Mencias, además de ser delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica que incluso ha alcanzado el rango de campeona. Si no hay nada que me guste más que un buen combate de Pokémon. ¿Echamos una hora o qué? No hace falta precisar. Si he visto que vais a ser compañero de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. Espera, espera. ¿Que vamos a estar en la misma clase? Pues te va a estar de combatir contra mí. Aviso que das. Bueno, Sergio, ha llegado la hora. ¿Ya sabes que Pokémon va a convertirte a tu compañero? Lo tengo claro. Lo tengo claro. ¡Fue Coco! Este fue Coco, de tipo fuego. Los ardientes chispa que esparcen abrazan cualquier planta que se ponga por delante. ¿Elegiría a Fue Coco como tipo de Pokémon fuego? ¡Coco! Ha elegido a Fue Coco. ¿Quieres ponerle un mota a Fue Coco? ¡No! Fue Coco está un poquito mozote. Está mozote, Fue Coco. Diré que Fue Coco se ha encariñado contigo. Confío en que cuidará de tu Pokémon como se merece y como no puede ser de otra forma necesitará a su propia Poké, ¿vale? Así que has elegido a Fue Coco. Pues te pego un montón, ¿verdad? Seguro que formáis un equipo increíble. ¿Puedo quedarme con uno? Yo también, director. ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste a la academia? Pues no, resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a criar a uno nuevo para ir a la par con el Cephyrox. Entiendo, es un sentimiento mirable, desde luego. Va a elegir el gato. El gato, seguro. Desde el mismo punto de vista que el Cephyrox. Muchas gracias. Siempre elige... Los Pokémon siempre eligen el contrario. El contrario negativo. La verdad es que bien lo pasamos. Es pligatito. Pues ahora que encontramos un Pokémon, es hora de pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa que hay más abajo. Ven cuando estés preparado. Te reviento, niña. A Mencian le encantan los combates de Pokémon. ¿Cómo va a acabar con la sesión? Bueno, competir contra él es todo y dar a estrecha el lazo con un buen compañero. Así que no dudes en aceptar su reto. Voy para allá a reventar a Mencian. Voy para allá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? Medicina, ¿vale? ¿Qué te he visto ya, hija? Eres como para no verte. Hola. Cualquiera que llegue a conseguir un Pokémon puede ser entrenador. Y esta es nuestra responsabilidad como tal para hacer que combatan para sacar todo su potencial. ¿Todo listo para el combate? Te voy a reventar. Estupendo, veamos con ese combate. Voy a elegir al único que tienes. Calma, Mencia. Ahora nos hará el tutorial, ¿no? Para la gente, para los chavalillos nuevos y tal, ¿no? Menos mal que me lo ha dicho, porque sin pensar iba a sacar uno de mis Pokémon de siempre. Pues allá va. A la hora de que esta pequeñina haga su debut. Claro, tío. ¿Cómo vas a sacar un Pokémon tocho si solo tengo uno? ¿Corgada? Va a ser un combate de lo más productivo. Ya verás. La entrenadora, Mencia, te desafía. La entrenadora, saca, explica, tío. O Coco. ¿Qué tendrá, tío? Es tu primer combate, así que quiero que te lo pase genial. Tiene ascuas, vale. Parañazo, utilizo ascuas. Es súper eficaz. El tipo de planta es débil contra este tipo de fuego. Si no te ha cacho lo deberé. No, hija, es que no hay más cuartel. Vale, voy a hacer placaje y listo. Es más rápido, tío, el explica, tío. Uh, placaje no quita nada, eh. Ascuas y lo elimino ya. El explica, tío, se ha debilitado. Y gano más 63 de experiencia. Y ahora el tirón está en nivel 6, tío. Caray, qué bueno eres. Ha ganado 300 monedas, vale. Ha cambiado algo la banda sonora. No es verdad que fuese a ganar tu primerísimo combate. Tienes más mañada de lo que imaginaba. Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo. Vamos a echar otro, que quiero probar tácticas diferentes. Pero a ver, como ya he hecho a otro, que no tengo más Pokémon, colgada. Vinciano, una vez que el ser Firifuco con tan agotados, él me ha dejado llevar otra vez. Perdonadme, ¿eh? Ya echaremos la revancha. A eso me gusta, te tomo la palabra. La verdad es que hayáis congeniado también, a pesar de que os acordáis de conoceros. Confío en que como entrenador y como rango de campeón le enseñará todo lo que tengas que saber. Por supuesto. Ahora lo que pienso, hay algo que te hará falta si acabas de recibir tu primer problema. Si te has dado una aplicación para tu móvil, préstame un segundo si no te importa. Ahora puedes consultar la Pokédez. Claro, estaba claro. Estaba claro. En la Pokédez se recitan directamente los Pokémon que vas capturando. Una aplicación indispensable para cualquier entrenador. Además, la creó Cineo, el tutor de nuestra clase. A mi tiempo, la Pokédez no era nada más con cuadernos que ibas rellenando a tu mano. Desde luego, vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. ¿Qué? ¿A mano? ¡Qué horror! No me lo quiero ni imaginar. Comprano tu incredulidad. Sin embargo, por mucho que cambiemos los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. Y me cabe la duda que conocer en un momentito de Pokémon ayudará a crecer y a madurar. Esmeraos el máximo para completar la Pokédex. Bueno, vencia, tengo unos asuntos que te tratan con tus padres, así que debéis disculparme. Si no te importa, me harías el favor de llevar al servicio hasta la academia. Voltería más. Muchas gracias. ¿Qué vienes conmigo? ¡Cuá! El pobre no lo ha querido nadie. No lo ha querido nadie. También debería emplear tal fondo no solo en los combates, sino también con la Pokédex. O hablando de la Pokédex, todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Bien, que me voy a enseñarte cómo se hace antes de ir a la academia. Sígueme. Pulsa el botón menos para hacer rápidamente la apreciación. También puedes hacer pulsando... Vale, perfecto. Vale, vamos a ver dónde está. Vale. Esa es mi madre, ¿no? ¡Hola, cielo! Sí que vencia te está enseñando hasta la academia. Eso es. Déjalo en mis manos. ¿Hay cómo alegro de que hayas hecho una amiga? Por cierto, está dominando el ferro de toda la academia y los profesores parecen todos estupendos. Además, hay instalaciones utilísimas que los alumnos pueden mostrar cuando quieran. Seguro que, entre todos, si los combates Demencia, tu vida en la academia va a ser de lo más entretenida. Espero que te haya gustado la residencia y que no se te olvide de comer bien. Mira, aquí tiene almuerzo y algo de dinerito. Solo con cabeza. Ha obtenido bocadillo. De los bocadillos mejor ni hablamos. Un plato que consiste en verduras, carne, ingredientes, dos rebanas de pan. Perfecto para un subir en un picnic. Llévete también en esto, anda. Ha obtenido cinco pociones. Mete las pociones en el botiquín. Te servirán para curar a tu querido Pokémon. Ahora que te vas a casa, te espero un montón de experiencias nuevas día a día. Trae un momento de diversión. Y momentos difíciles, pero hay que vivirlos todos al máximo. Recuerda que puedes venir a casa y descansar cuando quieras, ¿vale? Perfecto. Uy, estamos aquí entretenidos. En este paso se nos va hace tarde. Ay, ¿qué más a tu madre? Esto iba a enseñar el tetraparpacamos, ¿no? A ver si me lo enseñas hoy o mañana. Venga, vamos. ¡Vamos, loco! Joder, qué inicio más lento, joder. Sendero de Khaiz. Bienvenido al sendero de Khaiz. El Sephrox. Hay un viaje nuevo, chaval. Las provincias suelen ser tranquilos. Pero los caminos y la hierbata están repletitos de Pokémon salvajes. Si te acercas demasiado al aire te atacarán, pero tranqui. ¿Qué para algo tienes al fuego cojo? Para capturar por qué no se van a tener. ¿Te quedan necesitas de tener en la mano? Una Pokébal, ¿cómo no? Te voy a regalar unas cuantas de las mías. No te preocupes que voy bien surtida. Cinco Pokébal. Vale. Dispositivo de captura. Perfecto. Ahí está el... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo el nombre. Mírate con oportuno. ¿Por qué no te enfrentas a ese pequeñajo? Podría darle una nota en teoría, pero prefiero que aprendas por ti mismo. Ejeción, tío. No me acordaba. Daba Pokémon. Vale. Nivel 3. Voy a utilizar placaje. A ver que le quito. Voy a utilizar otro de placaje. Y ya me da miedo. Si utilizar otro de placaje... Voy a intentar capturarlo ya. Vamos a probarlo. Porque todavía tiene bastante vida. Pero me da miedo pegarlo en placaje más que se muera. Vale. Y el chico atrapado. Vale. Lechón. ¿Por qué hemos registrado el lechón? Se alimenta únicamente... Ah, es tipo normal. Se alimenta de los selectos manjares. No quiero poner mote. Lechón se ha unido aquí. Para mí no me gusta poner mote, tío. Lechón. Hostia, qué bueno. Se van metiendo... Se van metiendo en plan como... Como en bibliotecas, tío. Qué bueno. Toma ya. Encima de la primera. Me gustaría bastante mala. No te creas. ¿Me darás algún consejillo otro día? Las Pokeball no son infalibles. Ni mucho menos. Así que te recomiendo que siempre lleves varias. Encima. Por si acaso. Tome unas cuantas más. Gracias, loco. Diez más. Let's go. Vamos a hacer una pequeña limpia aquí antes de irnos al frente de un Pokémon salvaje. Cuando veas que está débil, lánzale a una Pokeball. Y en mi consejillo verás que es fácil. Y dicho esto, dejo que te pongas en práctica y entrenos un rato. A ver qué tal se te da. Que vemos allí en el faro, ¿vale? Se ve nuestra Academia y todo desde los altos. Vale, vamos a... Voy a capturar los Pokémon que te encuentras en el lugar de hierba alta. Encuentra contacto con ellos para entablar el combate. Otra forma de iniciar el combate contra el Pokémon salvaje es lanzarle la Pokeball con el ZR. Vale, ZR, perfecto. ¿Qué por qué no es este, tío? Tarantula. Vale, voy a capturarlo ya. A ver si me vale. Porque ya os digo, el problema es que le he pegado. Si le he pegado tres veces, lo mato seguro. Vamos. Tarantula, trabado. Perfecto. Tarantula es Pokémon bicho. Qué bueno, tío. No quiero ponerle nombre. Perfecto. Se ha unido al equipo. Me vale. Perfecto. Aquí tenemos a Lechón. Hay muchos Lechones. Pero yo quiero coger a ese. ¡Hopisper! Vale, otro más y capturamos. Perfecto. Yo creo que sí. Además, siendo nivel 3, yo creo que no vamos a tener problemas. Vale, vamos a capturarlo. Yo creo que es bueno hacer limpio en esta zona. Vale. Será también tipo bicho, ¿no? Bicho porque no creo que sea volador, ¿no? Fococo aprendido canon. Volador. Planta volador. Qué bueno. Vale. Nivel 16. Tarántula puede que tenga dos evoluciones. ¿Qué es esto? Scatter bug. Disparo de moro. No me importa. Vale, voy a utilizar ya la... La Pokeball. Vamos. Este tiene también que ser bicho, ¿no? Bicho 100%, ¿no? Sí. Este me gusta, tío. Este me gusta. Vale. Está claro que todos estos Pokémon van a tener... Aquí, lechones. Otro bichón de esos. ¡Hostia! ¡Mírale eso! Pero, ¿qué hace? ¿Por qué no peleas, gilipollas? ¡Ay, mi madre! ¡Vaya bug! ¡Ay, mi madre! ¡Vaya bug! Fletchling. Coge un bug guapo, ¿eh, tío? Vale. Yo creo que en esta zona no quieren pelear conmigo, en plan, porque... Ponen la exclamación, pero pasan, ¿sabes? No me buscan ni nada. Vale, el problema de Fletchling. Vale, normal volador, estaba claro. Vale. ¡No! Me he chocado, tío. Bueno, peleamos y ya está. Lo reviento y me piro. Hay que pelear para subir de nivel a los demás personajes también. Vale, antídoto. Poción. Allí hay algo más. Vale, voy a coger eso y me voy al faro. Una valla. Un antipirizador. Un antipirizador. Allí hay algo más. Otro Pokémon diferente, creo. Sí. Vale. Un paumín. Un paumín. La caja. Un placaje más y los... Esticidad estática. Oh, qué bueno, tío. Este lo tengo que meter en el equipo ya. Este lo tengo que meter en el equipo ya. Es eléctrico, tío. ¿Estoy paralizado todavía? No. Vale, utilizamos ya... Perfecto. About me. Tipo eléctrico, ¿no? Eléctrico secas, ¿no? Eléctrico, vale. Pues este lo voy a meter en el equipo. Espera, espera, espera. ¿Por cuál lo cambio, tío? Vale, lo de siempre. Puede llevar seis Pokémon. Eh, ¿ese lo ha cogido ya? Sí. Vale, vámonos ya al faro. Ya esta zona la he limpiado de Pokémon, creo. Sí, la he limpiado ya. Un revivir, que viene bien. ¿Qué? ¿Cuántos Pokémon me ha conseguido ya? Hombre, bastante. A ver, ha capturado... ¡Aidón! ¿Qué ha sido eso? ¡Aidón! Es la primera vez que oigo un sonido como ese. Puede candecer que un Pokémon súper fuerte. Vamos a ser invitados al software que hay que averiguar de dónde procede ese grito. Cerca de guía y una gruta bastante peligrosa. Así que, si la ven y se te ocurre entrar, ¿vale? Ten cuidado con el acantilallo. No vayas a caerte. Vale. Ah, este es el que se ha caído, ¿no? Veremos el legendario, ¿no? Ah, qué bueno. Y ahora voy a bajar. Y lo voy a ayudar, ¿no? Se va a venir conmigo. ¡Oh! No me digas, tío, que del tirón te van a dar un legendario, tío. No te creo, ¿eh? No te creo, tío. ¡Dod home! ¿DOM? Está tan débil que no puede ni levantarse ¿Quiere dar largo para que se recomponga? Claro Parece que no le gusta, pero voy a dar otra cosa Le voy a dar el bocadillo ¿DOM? ¿DOM? ¿Y por qué va a la cueva? Ah, la cueva es de él, ¿no? Es suya, él reside en la cueva ¿No? ¿O va por los que la han atacado antes? No lo sé, loco ¿Has evolucionado por la cara? No lo sé, la cueva es de él, ¿no? No lo sé, la cueva es de él, ¿no? ¿Y ahora voy a tener que entrar en la cueva? ¿No? Tiene la pinta de que sí, ¿no? No lo sé ¿Se ha fijado, ¿no? ¿Se ha fijado, oye? ahí está, ¿qué tal te encuentras? espero que no te haya roto nada, tranquila menos mal, casi me ha dado un infarto, como ha sido la idea de investigar ese grito, si tenía que pasar algo no me lo hubiera perdonado, bueno, lo importante es que ahora salga de ahí lo antes posible, intenta subir todo lo alto que pueda, cuando esté lo suficientemente cerca le pediré a uno de mis Pokémon que te agarre y tire de ti ¿ha visto cómo te mira el Sephylox? voy a tener que luchar contra esos dos seguro alajado, como mola, what the fuck, ¿qué es esto tío? este no lo tengo, ¿no? qué mala cara tiene el hijo de puta, yo todavía estoy paralizado tío vale, 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 ya está lo cojo, tengo que cogerlo a nivel 2 y a esa vida, tengo que cogerlo seguro vale, perfecto yungo, es tipo normal, Pokémon patrulla, va ni tan mal enviarle una caja vale no, a ese no puedo, a ese no puedo estoy a hundito un digle, perdón vale, perfecto lo mando, por supuesto, a una caja qué guapo tío, que hayan hecho eso tío, eh ¿puedo pasar por encima de estas cosas? sí vale, habrá que luchar con esta gente tío no, le tienen miedo y se piran vale, vamos a revivir que páranos ya tío, lo de la... saber esto de nuevo ahora quítate del medio, loco han hecho Nikos a Pedrusco, como si nada qué poder tan demodelador qué movimiento crees que ha usado sé si lo he visto algo moviéndose, ten mucho cuidado ¿podemos pelear o qué tío? detrás de ti vale, este era el que vimos ante arriba este no voy a poder, no voy a poder capturarlo ¿qué nivel es? no voy a poder nivel 40, ¿qué haces, loco? no voy a poder por aquí, date prisa hostia, qué cinemática más regulera tío ah, qué pena tío, de verdad que no haga un pokémon con una calidad que flipe la peña tío y es que una calidad, una cinemática muy mala madre mía, qué control poco más y no lo cuentas, eh involuciona, ¿no? oh no, está bien pobre, parece agotado, pero eso todo su energía que le quedaba a todo esto que es un pokémon serán me recuerda un poco a Ykrizar es el primero que veo con toda pinta tan rara además ha cambiado el aspecto así como nada, es normal, deberíamos preocuparnos no tengo ni idea vamos, que está exactamente igual que yo pero bueno, lo importante es que al final todo se ha quedado en un susto menuda pasada de combates tan marcados antes, ¿no? ese pokémon y tu formais un talento estupendo y si no, que se lo digan a Undoom ¿qué? ¿no le ha dado ninguna instrucción? pensaba que se había unido a tu equipo qué pena mira tú qué bien, parece un poco más animado que es que los heridos de Mr. Listo que se han oído antes han sido cosas suyas jo, cuanto más cerca miro a este pokémon más curioso me parece qué gana tengo de enfrentarme a él en cuanto se une a tu equipo espero que no vuelvas a pasarte pero ahora, tío, el pokémon legendario aparece directamente en tu equipo, tío y la idea de ir a capturarlo, tío ah, antiguamente, tío pues tú ibas bien equipado y tal y ahora de repente lo tienes ya en tu equipo, tío por cierto, hay un momento que te vendrá muy bien con objetivo que te voy a dar puedes enseñarte a tu otro pokémon una MT, Meteoros, vale lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca vale pero estaréis muy cansados, ¿no? si quieres podemos hacer una pequeña parada técnica a lo alto del faro vale pues yo creo, gente, que es el momento de dejarlo por aquí vale, se está guardando vamos a dejarlo por aquí y bueno, ya probablemente os iré poniendo directamente os iré poniendo los gimnasios y algún evento esporádico pero no voy a subir un vídeo a vídeo hasta pasarme los juegos pondré un gimnasio algún evento alguna batalla épica o el final del juego pero no mi wardrobe completo, ¿vale? así que bueno si os ha gustado dale a like, compartid y suscribiros que ya sabéis que he traído todos los exclusivos de Nintendo Switch al canal y nada vamos a estar dándole cañita en privado con gente vamos a hacer incursiones vamos a hacer muchas cositas lo mismo también traigo incursiones en fin vamos a estar trayendo cositas de pokémon estos días así que bueno si os ha gustado dale a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós y